Siempre que llegas a casa, me pillas en la cocina Embado un nada de harina, haciéndote la comea ¡Qué tal que tu padre creía ser feliz! Cuando nací a pequeña mujer la porra, hasta el pelo Yo sé, jugando a comida que se te itazimitando mamá Adolesce, asomática y sincrigir las perir Pero, no se reira El que no era hombre Y quería ser mayor Por fin delasó Mujer indobediente Tenía tu profesión Llegaba a casa el trabajo, todo el tío Si no no sabes que le he tomado el culo Tenía tu mensaje más a tener los tíos y a papá Para entregar sin resistir Quería ser mayor Por su insegazo Mujer independiente Tenía tu profesión Mujer independiente Mujer independiente Mujer independiente ¡Gracias!